a ver que os vayáis conectando hola estáis ahí vale ya os vais conectando perfecto bueno estamos con avellano hemos recibido los resultados y tiene una enfermedad muy complicada que puede ser mortal en caballos aunque tiene tratamiento pero su estado es muy grave de salud avellano ya lo conocéis es el caballo que vino hace unas tres semanas no creo que más que estaba extremadamente delgado y súper 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 débil y además le dio un cólico entonces al poco estar aquí con lo cual ya se le complico más entonces estamos ahora mismo con él ya le han puesto la medicación y hay que y ahora hay que estar controlándole porque es una medicación tan fuerte es una medicación tan fuerte que puede provocar cólicos y todo entonces vamos a ellos voy a esperar vamos a ver para acá la hora que queremos ver a y nada entonces ahora entra una llamada y lo cortaba entonces vamos a verle a él avellano y luego os enseñan un poquito fresno seguro que lo queréis ver sonito pero quiero dar la vuelta a la cámara y este como tengo estoy aquí todos bueno aquí lo tenéis avellano que también está muy no no ya ya por eso cuéntate un poco laura yo les he contado así que tiene una enfermedad el otro día le sacó sangre patrick tiene el hematocrito súper súper bajo tiene 18 y le hizo hicimos la prueba de piroplasmosis y ha dado positivo y que no se la haya tratado y por eso él está tan débil y tan jodido le ha puesto la medicación ahora pues una medicación muy fuerte si la enfermedad que tiene decía patrick la veterinaria que para que nos entendamos es como la malaria pero la transmite la garrapata hola patrick qué tal se transmite pues como vemos toda su piel tiene en mal estado así que es muy fácil que estuviera el sitio con hierba seca que hubiera la patata y demás y ese parásito lo que hace es que se mete dentro del glóbulo rojo y lo empieza a romper entonces baja mucho la anemia y empieza a tener complicaciones respira más agitado y si no se trata y se les deja se mueren de eso bueno ya le acabamos de poner como lo ves bueno está un poco más gordito eh yo creo un poco más gordito de cuando llevo a pesar del hematocrito a pesar de sus complicaciones produce pérdida de peso produce anorexia entonces es difícil engordarle si no se les trata tampoco claro y luego él yo creo que tiene ese punto de debilidad de que se cae un poco más apático porque tiene esta enfermedad claro estrés no el otro cabello que ha venido que parece más delgado que él por su dorso además en la analítica está mucho mejor y en la actitud se ve un poco más despierto claro si conseguimos controlar la enfermedad la piroplasmosis no creo que mejorará mucho aparte laurel está haciendo papillas cada dos por tres un montón de veces al día entonces está está ahí me la quiere ir a su cuartito ahora avellano avellano guapo sí está muy débil entonces hay que ir con mucho 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 cuidado y bueno mira ya que estoy aquí voy a vamos a ver un montón fresno y ahora volvemos vale aquí también de la vuelta vamos un poquito a ver a fresno que seguro que le queréis ver y así lo veis en directo a fresno lo habéis visto dado muy poquito y seguro que estáis ahí por eso sonido a ver nada con este sol a ver le vuelvo a dar la vuelta a esto vale aquí estamos vale y aquí estamos bueno él es algarrobito hola como estas hoy vale es que están han puesto ahí la manguera para darle un agua avellano porque tienen que bañar un poco y entonces hola fresno ya lo veis a fresno hola guapo bueno se va a ver justo le hemos pillado que se va a ver agua pues aquí lo veis al muchacho y nada mira qué pobrecillo como está hola guapo está aquí con su máscara para las moscas y nada ya está más animado desde desde ya está ahí está comiendo mucho pero con cuidado también de que no se pase demasiado y está con ya con los cuidados y todo entonces mira el agarrobito está por aquí hola agarrobito y nada ya poco a poco esperamos que vaya cogiendo peso ahora está ahí tranquilamente bebiendo agua como tiene que ser hay que hidratarse hay que alimentarse y mira como para que le veáis bien es que no sé si se veían porque hace tanto sol que no veo bien la pantalla la verdad pero estoy intentando que le veáis porque a lo mejor en las fotos hay veces que no se nota terminar esto cómo está que es increíble esto hola guapo cómo estás fresno y nada es muy simpático a mí me cae súper súper bien no sé si se ven los ojazos porque no se ven ahora me parece súper 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 entrañable es muy 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 bueno muy bueno hola marta cuando preguntáis cómo se hacen los helados de los caballos ella que nos hace pues voy otra vez a la sombra porque es que si no no veo nada y no sé si no sé si estáis haciendo preguntas o algo entonces voy para allá otra vez solito para mí que el agarrobito ahora con la manguerita la verdad es que no le ha tenido muy buenas experiencias con la manguera porque ha salido así qué pasa guapo voy a saltar por aquí En Galicia, por ejemplo, hay bastantes por las vacas y las rapatas de campo. Estamos atrás de aquí con Avellano y dejamos a Fresno allí tranquilamente, que se vaya su sombrita, que le gusta mucho la sombrita de ese árbol. ¿Cómo estás, Avellano? Ah, decíamos que te veíamos muy apático, cariño. Lo está gustando. ¿Ahora cómo le está gustando lo que le están haciendo? Muy bien. Lo más bonito de este mundo. Sí, súper entrañable. Yo creo que él lo sabe. Todos los días llevándole papillas como para no saberlo. Uy, 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 uy. Ese morrico, morrico, rico. Pues sí, está muy... Tiene una salud muy comprometida, muchachos, la verdad. A ver, pues está un poco la sombra, que se enfríen los móviles, que si no se calientan y dejan de funcionar. Ella, pues con la comida ya está ganando peso. No sé si os acordáis de cuando vino, pero... Sí, ya no se le marcan tanto las costillas. Cuando vino, Patria estuvo rapando un poquito, o sea, quitándole el pelo muerto y eso. Y ahí se le quedaba enganchada la máquina. Tenía que ir con cuidado, sorteando las costillas. Aquí se pasaba por arriba. Había que mirar. Sí. Y ahora mirad. Parece porque... Esto que veis aquí tan marcado es la sombra de las ramas, pero... Comparado con... Bueno, a ver. O sea, está muy... Está muy... Está muy... Eso es una conversación entre cerdos. Está viendo a ver quién quiere el mejor sitio. Y si me puedo mover o no me puedo mover. ¿Veis esto? Pues está también muy delgado. Y esto también súper marcado y todo. Pero está cogiendo peso, que es lo importante. Los cuidados y todo están funcionando. Por lo menos... En ese sentido. ¡Uy! Me dice Marta, quiero ir. Ah, sí. Hablé con ella. Sí. Sí. La semana que viene. Es que... Es soledonera, ¿no? Tendrá ahí contrasturas, sí. ¿De qué habláis, Laura? Fresno. Se va a venir el aficio para ver a Fresno. Ah, muy bien. ¿Y cuándo viene? Sí. Qué guay. Oye, no me puedo... A ver, ahora. A ver. ¿Que por qué Fresno tiene la espalda así? Pues imaginaros lo que habrá tenido que cargar y todo. Igual que hay personas que con la edad se quedan así, más dobladas. Se doman muy jóvenes y no tienen todavía el dorso hecho. Van con mucho peso. Claro. Se deforman. Se les dice ensillado, se les dice normalmente. Pues está ensillado. Perfecto. ¿Habéis visto cómo me quieres? Sí. Es muy tonto. Gracias por ayudar. Hacemos lo que podemos. Muchas gracias por agradecerlo. Es muy tonto. Sí, se le den. Cuando el día que se puso malito y teníamos que pasarle el suero, a Robert y a mí estaba... Es como que no está muy conforme con una situación. Y empieza ahí como va, venga, déjame que me vaya a mi sitio a estar tranquilo. ¿Eh? ¿Cómo estás yo? Yo estoy muy bien. ¿Por qué no iba a estar bien? Aquí en el santuario como para no estarlo. ¿Hace mucho calor y eso? ¡Ah! Bueno, por lo del COVID. Pero sí, eso hace un montón ya. O sea, quiero decir, yo daba positivo pero estaba bien. Yo solo tuve síntomas dos días. Y además eran unos síntomas solo de dolor muscular. No tuve toses ni nada. Lo que pasa es que me seguía dando positivo. Y no podía salir. Y entonces como buena persona responsable estuve un mes y varios días sin salir de mi casita. Bueno, la casita que hay ahí. Ana, para amadrinar a cualquier habitante escríbenos porfa a info arroba santuario vegan punto org. Y ahí te contamos todo como hacerlo. Y a quien quiera. A madrinar. A este muchacho. O a Fresno. O al garrobito. O a cualquier habitante del santuario que nos escriba a info arroba santuario vegan punto org. O sea, el nombre de la organización. Todo seguido punto org. Y ahí les explicamos todo. Oye el agujero este. ¿Cuántas costillas tienen los caballos? ¡Patri! Uy, pues en cantidad ahora no me acuerdo. Pero aquí es igual que personas. Pues... Yo creo que da igual. Pues en principio como nosotros. Y no me acuerdo cuántas tenemos. ¿Sabes? Me las voy a contar. Espera. Una, dos, tres, cuatro... Me estoy contando yo, eh. Cinco, seis, siete, ocho, nueve... Ah, me he perdido la cuenta. Que luego ya llega el pectoral y ya la pierdo. Pierdo la cuenta. Ahí le podemos contar varios. Sí. O quince o diecisiete dice. Por ahí andan. Y... Nada. Lo único bueno que tienen que estén tan delgados es que se les puede contar las costillas. Si no, ahora vamos con Fresno. A Fresno vamos. A Fresno se la vamos a poder ver. Ya de lejos y todo. Pobrecillo. Sí, sí. Se le ve mucho mejor, sí. Doce costillas y dos flotantes, dicen. Vámonos. Pues mira. Ay, muchas gracias a toda la gente que estáis... Que estáis aportando. Que estamos haciendo el directo en Instagram con recordación de fondos. Además es el primero que hacemos y nos hacía mucha ilusión. Y muchísimas gracias por estar ahí aportando. Mirad. Avellano. Veis que contento se pone. El agua no le gusta mucho. El agua no le gusta mucho, pero le viene bien ahora. Lo necesita. En este momentito lo necesitas, muchacho. Está más en la gloria. Es verdad, Rocío. Está en la gloria cuando le peinamos. Con el agua primero no, pero luego cuando le llega el cepillado sí, le encanta. Es muy bonito. Avellano, sí. Mira, ahí están Luna y Azara y Algarrobito. Es que está ahí abajo. Es muy pequeñito. Algarrobito. Nosotros esperamos que sí, que se salve con los cuidados, con el amor y con... Bueno, los cuidados entra dentro toda la atención veterinaria y todo. Es lo que más empeño le ponemos a esas tres cosas. Cuidados, cariño y atención. Un caballo tiene 18 costillas. Vale, pues es que la verdad es que... Según quien lo diga, tiene niñas costillas. Se abre debate. Nada, si es que porque estoy con dos móviles a la vez. Que estoy haciendo el mismo directo en Facebook. Y esto, si no, lo he mirado un momento en Google. Esto Google, en serio. Aunque claro, en Google también. Habrá quien diga una cosa y quien diga otra. Habrá que ir a una fuente ahí fiable. A ver, también hay un video. ¿Cómo llevamos los del santuario nuevo? Pues con todo el tema del COVID y todo parado. Bueno, si estamos aún con los permisos. Y no hemos conseguido aún. Está ya casi, pero aún queda. Mucho más de lo que nos gustaría y nos va a dar problemas. Con los permisos, lo que falta... O sea, aunque estén los permisos, económicamente hasta que no esté el dinero no podemos mudarnos. Eso tenerlo en cuenta que al final, si no es con la ayuda, va a llevar un tiempo. Pero porque... Claro. Ya hay muchos animales aquí, hay que ir con instalaciones. Vale, vale. 18 costillas, confirmado. Confirmado, vale. Pues sí, pues eso, que lo del nuevo terreno, pues... Pues, o sea, que una cosa son los permisos y luego el dinero. Porque es que ahí tenemos que irnos con las instalaciones ya mínimas imprescindibles hechas. Entonces, si no, no nos podemos cambiar. No nos dejan. O sea, entonces, como hemos luchado todo para que nos traten como un santuario y no como una granja, pues ahora eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Que no es malo, pero que sí que es costoso. Sienten dolor, sí. Sí, sí, sí. De hecho, viene la semana que viene Marta, la fisio, a verle. Que lo vio el otro día y le impresionó mucho y dijo que quería venir. O sea que sí, sí, sí que... Fresno está allí. Ahí al fondo. Hemos estado ahora viéndolo un poco. Y si queréis, voy otro rato. Si os altece verlo otra vez. Mira, enfocaré la carita. Bueno, Patry lleva toda su vida cuidando caballos. Así que no os preocupéis que esa vez cepillamos. Muy bien. Sí. Lo que decía que no se hace contrapelo, no sé qué. No os preocupéis, de verdad, que... Por favor. Que Patry es... No hay que explicar a la gente cómo tiene que hacer su trabajo. Que es una... Que Patry es una máquina. Que puede venir de voluntarios también, si me explica. De verdad. O sea que nosotros no trabajamos con cualquiera. Sí. La rosqueta está plana. Es como un planito, sí. Ya, los cólicos es que son muy complicados. Nosotros siempre estamos muy pendientes por eso. Porque... Están muy pocos aquí porque hay mucho cuidado con la alimentación. Claro. Comen mucho heno. Y que están sueltos. Que se mueven continuos. Y comen durante muchas horas al día. Entonces... Es muy raro. Los cólicos aquí son en su caballo y se acaban de llegar. Que tienen mucho cambio. Claro. Y... O sea, en calle que tiene algún problema en concreto o demás. Si no es muy raro que aquí haya un cólico. Claro. De los de impactación. Que se dé un cólico quirúrgico porque se mueve la tripa, se retuerce. Pues eso puede pasar en cualquier sitio. Sí, pues miradle. Mirad qué ojazos. No sé si habéis visto esos ojazos. Es que tengo unos ojos súper... Una mirada tan bonita. Y sus rejitas ahí siempre espigaditas para arriba. ¿Queréis ver a Fresno? ¿Me estáis diciendo entonces? Sí. Ese sí, por favor. Es para ir a ver a Fresno. Patria es la... Sí, sí. Es la veterinaria más famosa de las redes. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Es la veterinaria más famosa de las redes. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Pues eso, que lo siento mucho, Dorota, por que se te muriera de cólico. Es muy fastidioso eso. Yo siempre digo que el único que no tiene problemas es el que no tiene caballos. Claro. Porque con ellos siempre, o una herida, o un esto, o dos cólicos... Lamentablemente siempre pasan cosas. Claro. ¿De menta? Pues mirad a menta. Sí, sí. El otro día subimos, Ernesto. Hola, menta. Hola, menta. ¿Qué pasa? ¿Está aquí con Flor? Hola, mentolinga. Ven a saludar. Hola. Sube. Sube, sube, sube. Uy, no puedo entrar porque es que tengo las dos manos ocupadas con los móviles. Ahora seguida estoy. Ahora seguida estoy. Y ahí está Florecita que está ahí rumiando. Sí, Fresno. Vale, perfecto. Vamos a ver a Fresno. Vale, vamos a ver a Fresno. Perfecto. Vamos a ver a Fresno. ¿Me puedes abrir ahí la puerta? Es que antes ha sido un desastre cuando he intentado saltar con las dos manos ocupadas. Vamos a ver a Fresno. Vamos a ver a Fresno. ¿Nos acompañas? Venga. Bueno, es que además nos habéis pillado ahí que estábamos limpiando y todo cuando ha venido Patri. Un pelín antes de lo que esperábamos. ¡Hola, Fresno! Bueno, están Fresno y el agarrobito, no sé si los veis. Son como me recuerdan a... Mucho me hace mucha gracia porque me recuerdan a la princesa prometida. Había una parejita muy entrañable que era el siciliano y el gigante. Creo que era siciliano. Bueno, pues mira, como veis, Fresno y sus costillicas, el pobre. Y está el agarrobito. ¡Hola, agarrobo! Al final le pude poner el nombre. Es que a él le venía que ni pintaba, la verdad. ¡Bueno! A él no ha querido que vengamos. ¡Hola, cariño! ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Fresno? ¿Guapo? ¡Lo intentamos! ¡Lo intentamos! Vamos a cuidarles bien. Mira, ¿lo veis? Mira, además, como hasta ahora, se ponen así con un pie levantado y entonces se les gira la cadera, como nosotros cuando nos quedamos en reposo. Pero es que a él se le nota tanto todo. ¿Lo veis? Es que casi se podía dibujar y todo los huesos. Es increíble. Y es muy, muy, muy guapo. Porque eso hay que decirlo también. Las cosas hay que decirlas. Y tú eres muy, muy, muy guapo, Fresno. ¿Qué le pasa a quién? ¿A Fresno o a Avellano? O sea, al que están bañando o a Fresno. ¿Cómo tiene la columna? Sí, sí, completamente. Vale, este tiene que desmunir la temperatura. Vale, pues esto habrá que... Pues, se va a dar un segundo y que se enfríe. ¿Por qué? Pues... Pues bueno, él es este. Él es Fresno. Y como veis... Mira, os puedes grabar un momentito. Me está ayudando a Marta. Es que no podía antes, como estaba con la toma desocupada. Bueno, el es Fresno. Sí, que ya lo conocéis, seguro. Con las fotos. Es un caballo muy grande. Como podéis ver. Yo estoy así realmente. Y estoy aquí porque no tiene musculatura. Es muy simpático, muy bueno. Está con una salud delicadilla. Aunque, ahora mismo, de salud está... Avellano está incluso peor. Hace que te marquen. Mira. Esto, o sea, esto realmente en un caballo es todo musculatura. Y todo esto va liso. Y además la espalda recta. Él la tiene así. Es que no sé si ahí se aprecia bien. Sí. Vale, las costillas. O sea, es que se pueden tocar perfectamente. Aun así, en unos pocos días que lleva aquí... Ha cogido peso. Ya ha cogido un poquito de peso, pero fijaros. O sea, que yo... Paso la mano. Mira, mira. Graba bien aquí. Desde arriba, desde aquí. Mira cómo se mueve el dedo. O sea, no hay nada entre las dos costillas. O sea, entre costilla y costilla no hay nada. Y la cadera y todo. Y además... Eso es muy bueno. Además, me he subido súper rápido al automolque. ¿Veis? O sea, fue súper bueno, súper fácil. Y... Muy tranquilito. Y... A mí me ha enamorado. Un poquito tiempo que ya he estado. Un poquito. Esto es determinado. Entonces, para las moscas. Para no ser ni las orejitas. Ni en los ojos. Ni en la nariz. Lo parece que claro, él es tan grandón. Sí. Esto le queda un poquito. Así. 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 Te queda un poquito. Y así. Y bueno... Pues aquí está. Vamos a volver con avellano. No voy a poner la mascarilla. Disculpadme mucho. Vamos a volver con avellano. Y a ver qué tal. A ver si esto ya se enfría un poco. Yo creo que sí. No. Sí, ya se enfría un poco. Un momentito. Voy a poner aquí. Pues eso. Vamos a volver ahí con avellano a ver qué nos cuentan. A ver si no será complicado. Nada. Y... Un poquito. Estoy mirando. A ver. He estado haciendo también un directo en Facebook, pero... El otro móvil se ha calentado mucho. Y ya... Es que hace muy... Es que no os imagináis el calor que hace aquí. O sea, normalmente en los sitios hace calor, pero es que aquí hace un calor... Tremendo. Esta zona es... Mortal. Con el calor. A ver. ¿Cómo vamos? ¿Cómo está? Vamos a ir por el baño. Baño de crin. Y ahora la cola. Muy bien. Me parece que no le está dando dolor la medicación. Así que fenomenal. Perfecto. Se ha quedado con media crin de la mano. Sí. Sí. Se le está cayendo... Se le está cayendo el pelo. Tiene costrita. Sí. Por todo. Y haces así. Sí. Que vaya la conexión. Que no se ve. Pero la de Instagram. No, la de Facebook. ¿Cuál? La de Facebook. ¿La de Facebook? No, la de Facebook. La de Instagram. Vale, pues sí. Vale, sí. Es que se ha calentado. Vale. 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 Vale, ¿ciera? Sí. Pero no le estamos oyendo tu sed. ¿Y eso qué quieres decir? Estamos hablando de la hora. Ha sido eso, joder. Cuando come y demás tose. Si tiene algún problema de garganta, que un poquito más adelante, es más fuerte, metemos la cámara para verlo. Y debe tener algo más ahí en la garganta, que a veces le cuesta tragar y le da un problema de disfagia. Vale, vale, vale. Bueno, no sé si lo habéis oído, espero que sí. Entre la mascarilla y el micrófono del móvil y lo que esté captando, que dice que cuando come después tose. Que eso puede ser un problema de disfagia, no sé qué. Entonces, que cuando esté un poco más fuerte, ya le haremos alguna prueba y le meteremos una cámara por dentro para ver cómo está eso. Pero que ahora mismo tiene que estar más fuerte. Bueno, pues está bien. Está bien. Está bien. Le decía, Patria, podemos tener una cámara en el sur, pero no podía dar el cuadro con el medio. Pero yo creo que le está sentando bastante. Bueno, voy a cortar ya el directo porque tengo que ayudar un poquito. Espero que os haya gustado verles y vamos a seguir trabajando. Un besazo enorme y que os sea leve la tarde. Nosotros aún nos queda mucho por delante. Y ya vayamos. ¡Gracias!